¿Alguna vez te has encontrado con un acorde AT? Los acordes AT son de uso exclusivos de las funciones armónicas de alto grado, ya que estas funciones tienen implícita la séptima. Cuando un armonista o orquestador desea que un acorde de función armónica de alto grado no tenga séptima, sino solamente la triada, y agregarle la función, entonces utiliza el cifrado AT. Los acordes AT son, por ejemplo, DO-AT-9. Un DO-AT-9 está formado por la triada, DO-MI-SOL, y le agregamos la novena, le añadimos la novena. En este caso la novena se encuentra un tono arriba de la octava, la octava de DO es DO, un tono arriba de DO tenemos RE. Así que un acorde de DO-AT-9 está formado por la triada, y le añadimos la novena, DO-MI-SOL-RE. También podemos encontrar los acordes AT-11. DO-AT-11. En este caso tendremos nuevamente la triada, DO-MI-SOL, y le vamos a agregar la oncena. Sabemos que la oncena se encuentra siempre un tono arriba de la tercera. Un tono arriba de MI tenemos FA-SOSTENID. Si el acorde no es mayor, si tuviéramos un acorde menor, entonces le agregamos la M minúscula al cifrado, y desde luego el MI va a ser bemol. Este sería el acorde de DO-MENOR-AT-9. DO-MI-SOL, que es la triada menor, pero en el acorde de DO-MENOR-AT-11 tenemos que tener cuidado, porque al la tercera ser bemol, MI bemol, entonces la oncena que está un tono arriba de la tercera, no va a ser FA-SOSTENIDO, sino FA-NATURAL. Un error común es el acorde DO-AT-13. Este acorde por definición estaría formado por DO-MI-SOL, y al ser AT-13, la información que tenemos es que debemos añadirle la trecena, que se encuentra un tono arriba de la quinta, un tono arriba de SOL tenemos LA. En este caso no valdría la pena cifrarlo como DO-AT-13, ya que tenemos un cifrado muchísimo más simple, que es el del acorde de DO-6. Un acorde de DO-6, DO-MI-SOL-LA, DO-MI-SOL-LA triada, y LA-LA sexta. Por eso los acordes AT-9 son de uso exclusivo de las funciones armónicas de alto grado, novena y oncena. No confundirlos con la segunda y la cuarta, ya que la segunda es una función suspendida, SUS-2, y la cuarta es una función suspendida, SUS-4. Así que los AT son de uso exclusivo para la novena y la oncena. Nunca para la trecena, ya que sería el mismo acorde, pero con sexta. Sea mayor o sea menor. En este caso solo cambiaríamos el MI por MI bemol. No olviden darle like, suscribirse y compartir con las personas que crean que estos conceptos les pueden interesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!